Y esto va para Diana y Daniel Amiga, como te quiero, como te extraño, sin ti me muero Amiga, como te quiero, como te extraño, sin ti me muero Yo nunca imaginé que esto algún día pasaría Pues cuando te conocí, eras otra prohibida Yo nunca imaginé que esto lindo pasaría Pero ahora que estamos juntos, toda, toda es alegría Amiga, como te quiero, como te extraño, sin ti me muero Amiga, como te quiero, como te extraño, sin ti me muero Amiga Nosotros fuimos un engaño con saña e hipocresía Pero gracias a todo esto coincidieron nuestras vidas Pero ahora que estamos juntos y que todo es alegría Hoy doy gracias a mi Dios, hoy doy gracias a la vida Amiga, como te quiero, como te extraño Sin ti me muero, amiga Como te quiero, como te extraño Sin ti me muero Amiga Sin ti me muero, como te extraño